¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque uno de mis amigos de otra mujer, con su esposa, me llamó a la noche y abrió el hotel. Así que quiero ser la primera persona para estar allí, para saber lo que va a suceder hoy en ese hotel. Así que esa es la razón por la que, como puedes ver, incluso mi carro está muerto. Estoy tratando de ir a llevarlo a un lugar para que pueda llevarlo para mí. Así que voy a llevarlo a ese lugar directo. Así que amigos, por favor. Hoy, un de mis hermanos de otra mujer, el Odogo de Italia, el rey de Susana, me llamó a la noche con su esposa, que quería abrir un hotel que se llama Bella Hotel. Y me llamó Bella Hotel, located en el número 4, en Baigbe Street, en Waliro, along Indomesa Road. Por favor, amigos, sea con nosotros hoy. Sea con nosotros. 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 de comer y comer, eso es lo que está disponible, todo lo que está disponible como usted puede ver, hay 24 horas de luz, hay una solar energía, se le da un sol a la luz todos los días, así que el luz es tan solo, solo que no, no, no es un hotel, así que lo que estoy diciendo, si ven y comer, ven y dorme, en este Christmas, se asegura que Come with your family, with your girlfriend Especially those who have already married Come with your wife and have your honeymoon In that Bella Hotel I mean Bella Hotel Located number 4 Street of Guadalupe Along Inversa Road Come and enjoy with us Come and be our guest Come and see what you have never seen before Come and witness today party Come and witness today emotion Come and witness today Blessing Thank you for being with us May God bless you One love, thank you Let me come, I'll be going Thank you Thank you Celebrate me now that I am living Not when I die you go through party This life is for the living Every day now jolly jolly I didn't do one festival This life is for the living Not when I die you go through party I am living I am living Thank you Thank you Thank you Thank you ¡Gracias!